Sí, efectivamente, para informar que gracias a la pericia de la policía penitenciaria en el CAE Carlos Luis Fallas, en el sector de Pocosí, se logró la incautación de aproximadamente 86 bolitas de queso, de las cuales en su parte interior tenían aparente droga cocaína y aparente droga marihuana. Se recibió una alerta y efectivamente nuestros agentes policiales lograron revisar bien dichos insumos que traen visitantes a los centros penitenciarios y se determinó que sí, que efectivamente traían contenido de marihuana y contenido de cocaína. Nosotros instamos a las personas que lleguen a hacer las visitas a los centros penitenciarios por favor cumplir con las reglas y que no vayamos a cometer ilícitos en el sentido de que tratamos de mejorar las condiciones tanto de los privados de libertad así como las personas que también visitan y que no se vayan a ver involucrados en algún asunto legal en la cual nosotros tengamos que intervenir y procesarlos en las instancias judiciales. Muchas gracias. 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 Gracias.